Un nuevo comienzo es para Atlético Nacional Los Cuadrangulares, a los que llegó fortalecido por la semana de trabajo reflexión y se muestra convencido de poder hacer un gran juego esta noche, 7 de la tarde, ante Junior en el Metropolitano en la primera fecha. Integrar el grupo B, donde militan otros tres grandes de Colombia, tiene a los verdolagas con fe por la cara que exhibió ante rivales de este talante en todos contra todos. La única preocupación viene por las bajas con las que iniciará esta fase. Ya fueron descartados Sebastián Gómez y Brian Rovira, lo mismo Gerson Candelo por una lesión que lo deja fuera por un mes. Y cuando parecía estar listo Steven Lukumi, una recaída lo alejó del choque con el rojiblanco, mientras que Alexis Henriquez si recibió el alta médica y fue convocado. Además, Alcatraz García entró a un trabajo especial para lidiar con pequeñas molestias. No queremos arriesgar nada porque tenemos partidos más adelante. Si no está Lukumi, juega otro y vamos fuertes. Gil Luca, Rivera, puede ser y otra opción, dijo Autuori, quien no descarta a Andrés Sarmiento como otra alternativa, pero sí o sí jugará con extremos. También incluyó en los viajeros a juvenil Gilmar Velasquez y a Pablo Cepelini, sancionado por Amarillas, al ser habilitado para actuar por el llamado de Carlos Cuesta a la selección Colombia SV20. La anterior confrontación con el elenco tiburón, en tiempos de Luis Fernando Suárez terminó con un 0-0 en el Metropolitano, donde Nacional no vence a Junior desde octubre del 2015. El historial de confrontaciones por la Liga, con 237 juegos, lo dominan los verdolagas con 93 triunfos ante 73 de los rojiblancos. Junior es un gran equipo. Tiene jugadores muy buenos. Individualmente muy buenos. También tiene un nivel competitivo distinto por lo peleado en los últimos años. Hay una expectativa alta para todos de que sea un partido de alto nivel, expresó el DT sobre el actual campeón. Ahora, con Comezaña en el banco, los 90 minutos pintan diferente, y el cuadro paisa trabajó sobre ello para mostrarse sólido y equilibrado mentalmente en una instancia definitiva del campeonato. Cuando el, profe Comezaña está ahí, logra que el Junior sea un equipo muy fuerte, comentó Elibelton, y contrastó sobre Nacional, tenemos grandes jugadores y tenemos con qué pelear las finales. Alineación probable nacional, José Fernando Cuadrado, Elibelton Palacios, Daniel Bocanegra, Alexis Enriquez, Deiber Machado, Andrés Perea, Aldo Leao Ramírez, Pablo Cepelini, Gil Lucas Rivera, Hernán Barcos y Vladimir Hernández. DT, Paulo Autuori, Let's block a this, why?